... Bueno, estamos con Ubaldino Blanco, el dueño de la vaca que ha parido tres ternaritos. ¿Esto cuándo pasó, Ubaldino? Y pasó el 14, el miércoles, 14. El miércoles, 14. Estaba preñada la vaca y parió acá en la chacra. Acá en la chacra negra, que le dice. ¿Es una vaca lechera, me decía? Sí, es una vaca lechera, sí. ¿Y los tres ternaritos nacieron bien y ahora están con vida todavía? Sí, todavía están con vida los ternaritos y nacieron normal. ¿Parto natural? Sí, parto natural. Nació dos hembritas coloradas y un machito negro. ¿Y la vaca cómo está? ¿Está bien? La vaca está bien, la he hecho, el veterinario le ha dado algunas 12. Pero está normal la vaca también, no tiene ningún motivo de, o sea, que esté enferma o una cosa normal también. ¿Y el veterinario qué le decía que haya parido tres terneros? Y quedo admirado, porque siempre se ha escuchado que de dos sí, pero de tres no, 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 nunca. ¿Usted que trabajó en el campo siempre, nunca había una cosa parecida? No, nada, trabajó en el campo sí, el primer patrón que tuve sí, con Carruth nació tres, pero se le murieron porque nacieron las cabezas juntas, pegadas. Entonces, sí, esos se murieron. Después, ahí en las cortadas de Ballester, ahí nacieron, pero de dos también, pero dos hembritas nacieron esas. Pero después se vendieron, cuando muchas haciendas, cuando se hicieron grandes, se vendieron, no se supieron nunca más cuáles eran las mellizas. Y ha sido una novedad para muchos, para todos. Sí, la verdad es que ha sido para todo el pueblo, o sea, para La Pampa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No hay por qué.